La hipertrofia de cornetes es el crecimiento exagerado de los cornetes, que son estructuras que tienen como función calentar, humidificar y purificar el aire y que en situaciones adversas suelen crecer más de lo que deben. El síntoma principal de la hipertrofia de cornetes es la obstrucción nasal. Los cornetes han crecido tanto que lo que hacen es obstruir el flujo de aire que ingresa a nuestra nariz y producen una dificultad respiratoria que en algunos casos puede ser no notada por el paciente. Lo primero es el tratamiento médico y acondicionar el ambiente para no tener agentes irritantes que produzcan la exagerada respuesta de los cornetes. Sin embargo, luego de eso pueden usarse ya medicamentos de los cuales los espagnesales son de mucha importancia. Como una siguiente etapa tenemos el manejo con radiofrecuencia que lo que consigue es la reducción del tamaño de estos cornetes grandes. Los síntomas usualmente luego de un procedimiento quirúrgico o de procedimiento como radiofrecuencia suelen mejorar. En el caso de la radiofrecuencia el resultado suele ser mantenido por tres a cinco años, manteniendo buenas condiciones podría persistir un poco más y en el manejo quirúrgico suele ser mucho más reductivo por un tiempo más prolongado de acuerdo a la técnica que se usa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!